Categoría Mejor Artista Urbano Nominados Cano Jay Quiles Reiko Mejor Artista Urbano En los premios Videocontrol En esta categoría el ganador es Jay Quiles Jay Quiles Mejor Artista Urbano En los premios Videocontrol Bueno, no sé si tenemos Algún contacto, ¿no? Tenemos al promotor El que hizo posible que conozcamos a Jay Quiles Maestro, gracias Genay, un fuerte aplauso para Genay De Florida Buenas noches, Ecuador De parte del equipo de Jay Quiles De trabajo de Jay Quiles Él no pudo venir por razones personales Pero pronto, pronto estará por acá Ya eso se confirmó con Jota Y muchas gracias Atención Quiero agradecer a mi gente de Videocontrol Por el premio que me otorgaron Como Mejor Artista Urbano Quisiera estar por allá con ustedes Pero por problemas personales no puedo estar Pero estoy muy agradecido por ese premio Así que a todos mis fanáticos de Ecuador Muchas gracias por el voto Los quiero, los amo Espero estar como ustedes el año que viene Jay Quiles, la promesa Jay Quiles Fuerte aplauso ¿Saben qué? Lo que me gusta de Videocontrol Es que aquí a los artistas internacionales Les hemos dado el impulso Para que crezcan en Latinoamérica Y lo hemos hecho con varios Lo hicimos con Américo Cuando hace cinco años Nadie conocía de él Más que en Chile Y ahora hay grandes propuestas musicales De Latinoamérica y el mundo